Lo primero que quiero decir es que esta asamblea obedece a un proyecto que venimos trabajando ya desde hace nueve años en las cuales hemos trabajado cada uno de las dimensiones de nuestra iglesia. Las últimas tres asambleas han estado centradas en lo político, en lo económico y esta en la ecología integral porque esto hace parte de nuestra proyección social, que en el lenguaje nuestro cristiano católico lo llamamos el ejercicio de la caridad. La pregunta que nos hacen es, ¿cómo hemos venido acompañando? En ello les cuento que en el Caquetá desde hace treinta y tres años existe Vicaría del Sur, existe el trabajo de la pastoral social, existe una iglesia muy cercana y había que conocer la vida, por ejemplo, de Monseñor Ángel Juniberti, de Monseñor José Luis Cerna y de mis anteriores obispos, quienes siempre han estado muy cercanos a las comunidades acompañando de tiempo completo todos los procesos que se han vivido allí en el Caquetá. En este momento histórico, pues por todo el fenómeno del extrativismo, nosotros nos hemos dado a la tarea de acompañar sobre todo desde el derecho, nos hemos preocupado por buscar expertos y por eso me alegra mucho hoy escuchar a estas personas tan connotadas que nos dan muchos más elementos para certificar de que el proceso que venimos haciendo es certero, por lo menos en esto de acompañar, de dar herramientas a las comunidades y desde luego también de escucharlos a todos. En la diócesis o en la arquidiócesis nos hemos dado a la tarea de posibilitar siempre el diálogo, aún con las empresas extrativistas y de estar cercanos a todos para buscar siempre el bien común, que es lo que la iglesia vive, que es lo que la iglesia quiere buscar siempre, que es el pedido fundamental que nos hace el Papa Francisco en la Udato Si, que fue uno de los temas también fundamentales que apareció en el sínodo pasado y que seguramente vendrá también en la nueva exhortación que el Papa posiblemente en unos días nos dará a conocer. Bueno, el sínodo nos dejó muchísimas tareas y una de las tareas era constituir estructuras que posibilitaran un mejor acompañamiento evangelizador a la Amazonía. Pues por gracia de Dios ya en Colombia veníamos caminando y tú lo dices, desde el mes de julio el Papa Francisco constituyó la nueva provincia eclesiástica con sede en Florencia y el avance es ese, pues que ya veníamos insertos en el proceso y en este momento pues como obispos estamos buscando sobre todo la manera de poder llegar mejor mejor a las comunidades indígenas porque como es la zona amazónica más grande que tenemos en Colombia o la zona donde más indígenas tenemos, pues estamos pensando sobre todo en este proceso de cómo llegar a las comunidades indígenas. Es un avance lo que tú dices, monseñor Nevardo ya ha ordenado algunos diáconos que el Papa nos pidió, sobre todo que trabajáramos mucho la ministerialidad de la Iglesia. Nos dijo una expresión muy bonita, tengan mucha creatividad pero siempre en comunión con la Iglesia. La pregunta que nos hacían es cómo la Iglesia está acompañando este momento que estamos viviendo, un momento de grande sensibilidad por toda la problemática ambiental que vive nuestro planeta. Yo quisiera pues enfatizar esos dos aspectos con los que la Iglesia Universal a través del Papa Francisco ha querido salirle al paso a este signo de los tiempos y es la Laudato Si que es lo que nos tiene en esta mañana reflexionando también y el sínodo de la Panamazonía que hemos vivido en el mes de octubre y que sigue su proceso en ese periodo posinodal. Otro de los aspectos importantes es cómo la Iglesia está acompañando en el territorio. Ya nos hablaba Monseñor Omar de Jesús cómo se van acompañando pequeños procesos. No somos indiferentes. Como nos dice el Papa Francisco, no se trata de una crisis solamente ambiental, sino también todo lo que puede producir consecuencias sociales para las comunidades y para las personas.